Previamente en la oficina del blog, nos compramos una oficina, es una casa antigua pero con mucho encanto que vamos a remodelar completamente. Les dimos un pequeño tour y realizamos el plan de diseño para la remodelación total que se viene. Hola, hola de comigo, somos Aldo y Rodrigo del blog del decorador y en este capítulo les vamos a contar todos los detalles sobre la construcción de nuestra nueva oficina. Y vamos a tener que entrar a picar bastante y cuando digo no, nos referimos a nuestros maestros, obvio. Yo sé que probablemente ustedes se imaginen que nosotros vamos a estar haciendo toda la demolición muy estilo Mara la Obra, pero... No, la verdad es que no, nosotros trabajamos con un equipo de maestros que se encarga de hacer absolutamente todas las remodelaciones. Ahora, en este caso vamos a tener que cambiar algunos tabiques, vamos a tener que moverlos para poder generar estos espacios que queremos hacer y sacar ese horrible lino. Sí, bueno y acá nos encontramos con el primer drama porque cuando empezaron a despejar las murallas se encontraron con que el adobe estaba todo húmedo, venía mucha humedad desde el patio de los vecinos, así que esto era como... Sí, y lo peor es que el adobe mojado y más encima que humedece también la madera hace que la casa se podría haber caído. Vamos a tener que hacer toda la instalación eléctrica de nuevo porque la actual, que es antiquísima, no cumple con ninguna normativa y como nosotros no queremos correr ningún riesgo de incendio, hay que poner todos los cables de nuevo. Y además también queremos dejar algunas mesas en el centro de los espacios, mesones de trabajo, entonces vamos a instalar unos enchufes en el piso. Ahora, encontramos una de las marcas Legrand que funciona maravilloso porque además se abren cuando uno lo necesita con un clic muy suave. Para todos los interruptores y enchufes vamos a utilizar la nueva línea Living Now de Viti Chino que es el tope de línea, muy moderno, muy simple. Incluso algunos de estos son inteligentes, así que podemos controlarlos con una aplicación directamente desde el teléfono. Maravilloso, ahí todo motizado, todo motizado. El antiguo Flexic de la oficina no tiene nada que ver con nuestro proyecto y con nuestro estilo, por lo tanto decidimos utilizar un porcelanato de MK Outlet. Elegimos un formato de 15x90 que asemeja un tablón de madera para tratar de simular más o menos lo que parecía antiguamente. Claro, las casas de esa época todas tenían piso de madera, pero no es muy práctico. No, no es para nada práctico. Y por supuesto que lo vamos a instalar con Weber. Weber tiene un montón de pegamentos para poder instalar distintos tipos de revestimientos de piso y de muro también. Y escogimos este que es especial para porcelanato. Y para poder agregar un frague preciso, escogimos un color gris que nos ayuda a disimular muy bien ese polvo de repente. Un gris polvo. De la esquina, un gris polvo. Es maravilloso, no me encanta la practicidad. Me imagino que ustedes también. Practicidad. Practicidad. Cuando vimos manchas de agua en el techo, subimos al tiro de que algo ahí no andaba bien. Así que le pedimos a los maestros que se subieron a revisar y encontraron que efectivamente el techo estaba... Horrible. Pésimo. Y bueno, y obviamente nada más fome que gastar plata en cosas que uno no ve. Sí, me duele. Tenía que gastar tantos millones de pesos en cambiar ese techo. Pero tampoco queremos que se nos lleve a la visita. Así que hay que hacer la inversión nomás. También tenemos que cambiar el cielo falso porque está todo manchado con agua. Sí. De hecho, cuando lo empezaron a sacar, encontramos que debajo había un techo maravilloso con rosetones de yeso y una moldura impresionante. Incluso pensamos mantenerlo, pero dijimos, bueno, entrada a arreglar eso es carísimo joven. Así que decidimos mantener solamente el cielo falso. Y además aprovechamos también de cambiar esos tubos fluorescentes que le daban ese encanto de película de terror de los 80. Alguien me dijo que le parecía manicomio. Así que lo cambiamos, por supuesto, que por paneles LED encontramos unos espectaculares en VIP iluminación. Que era una luz cálida, siempre cálida. Sí, nunca en cálida. Y ahora tenemos nuestra oficina muy iluminada, parejo por todo. Cuando sacamos el vinílico nos dimos cuenta de que los baños tenían filtración de agua. Llevaba pero muchos años ahí metido en los tabiques. Y obviamente, esa espodredumbre completa tuvimos que cambiar las cañerías. Seguimos gastando plata en cosas que no se ven. ¿Por qué, señor? Y vamos a seguir. Además, creamos nuevos tabiques. Y para ello, utilizamos la volcanita hábito de volcán. Porque nosotros queremos poner muebles colgantes. Y este tipo de volcanita permite colgar muebles pesados. Incluso puedes poner un televisor o cualquier cosa pesada directamente en la volcanita sin miedo a que se vaya a romper el panel. Y para darle un toque clásico a los baños, vamos a utilizar unos porcelanatos hidráulicos de MK Aure. Además, elegimos algunos banitorios más angostitos para que nos podamos pasar, porque estos baños serán angostitos. Sí, también los banitorios son de MK, que tienen de todas las medidas que lo quieran. Para darle personalidad a los baños y que también fuera fácil de mantener, instalamos una moldura a 110 centímetros de altura. De ahí hacia abajo pintamos y de ahí hacia arriba instalamos papel mural. Escogimos un diseño bien tropical, bien floral. Obviamente disponible en la tienda del decorador. Además, está hecho a mano. Maravilloso. Me encanta. Ese linoleo antiguo era muy de los 80 y obviamente lo sacamos de reír. Sí, pero mantuvimos todas las molduras porque le dan el encanto clásico, muy acorde a la arquitectura original de la casa. Y, pero por supuesto que las pintamos completas. Utilizamos esmalte al agua satinado de tricolor porque... Siempre tricolor. Y como queríamos una sala de reuniones con gracia y elegancia, instalamos un revestimiento de MDF a 110 centímetros de altura. Y lo pintamos blanco hacia abajo y hacia arriba le pusimos un papel mural para poder aprovechar los 3 metros 20 centímetros de altura que tiene ese espacio. Sí, muy floral. Muy primaveral nuestra oficina. Sí, me encanta. Tan fina y elegante como nosotros. Ya tenemos lista la oficina. O al menos la base lista. Ahora nos falta agregar todos los detalles que van a hacer que este espacio quede realmente de revista, como nosotros sabemos hacer. Así que quédense atentos al próximo capítulo porque les va a mostrar todo el proceso de la decoración. ¡Ay, qué estrés! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!